Hola, bienvenidos todos y todas a un nuevo espacio. Mi nombre es Sol Esmeralda, gracias por acompañarme desde ya. Hoy los invito a reflexionar el secreto del éxito de los decretos. ¿Por qué fueron los decretos presentados al intelecto del hombre para que él los pudiese usar para equilibrar el mal uso de la palabra hablada y los modelos de pensamiento imperfectos creados durante muchas centenas de encarnaciones? Para romper esas formas distorsionadas es necesario usar una energía que vibre en la misma gama vibratoria pero calificada constructivamente. En otras palabras, una forma creada por el mal uso del habla tiene que ser rehecha por una acción vibratoria del uso correcto de la palabra hablada. Gracias por entender que es muy importante lo que hablamos, lo que pensamos y siempre nos guiamos por la luz. Bendiciones, espero que les haya gustado y que sea el secreto del éxito para mejorar su día a día. Nos estamos viendo, si les gustó den like y sigan acompañando el espacio.